Amigos de Chocana, si en toda la provincia de Borrón, quiero aprovechar esta oportunidad para dirigir a todos ustedes, a toda esta comunidad, en nombre de la municipalidad, del alcalde, de sus compañeros, 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 de día a día, están trabajando para la provincia de Borrón. Amigos de Chocana, estamos a estas dos horas de celebrar la Navidad, el año nuevo, y miren, y miren, en armonía, en paz, y en lo que más se quiere, aparte de las situaciones económicas que a veces pasan por las familias, creo que cuando hay amor en una familia, en un bar, ya resulta innecesario lo material. Y bueno, como hemos decidido, con la comunidad, y porUM, muchas bendiciones, pero lo que nos reunían, en la ciudad, a todos los gu 쫙ados, de toda la provincia, en la medida nacional, en una familia, en una familia que quizás en este momento se está pasando, vienen de repente a su familia no ven, pero como desean muchas bendiciones que dio un derrame muchas bendiciones para ellos y desean que el próximo 2020 ahí tenemos esa expectativa y esa seguridad de que esta comunidad el alcance los requidores vamos a hacer muchas cosas muy productivas por esta provincia este año ha sido quizás hemos tenido más dificultades pero ya nos estamos trabajando para que el año siguiente tengamos muy buenas expectativas tengamos muchas novedades para ustedes, muchas gracias